En el monasterio de El Escorial, como es sabido, se halla el panteón de los reyes de España. Aquí reposan los restos de los monarcas de las casas de Austria y de Borbón. El último enterramiento fue el de Alfonso XII. Junto a él se halla vacío el sepulcro de su hijo y sucesor, Alfonso XIII, muerto en el destierro hace ahora 25 años. Con este motivo se celebran solemnes funerales en la Basílica del Monasterio, con asistencia del jefe del Estado y del Gobierno. Asisten a la ceremonia el príncipe don Juan Carlos de Borbón y los infantes don Alfonso y don Gonzalo y don Luis Fernando de Baviera. Estuvieron presentes las autoridades provinciales, las academias, el cuerpo diplomático y el Consejo del Reino. Gracias. 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 Gracias.